Los zapatos son un complemento esencial para las novias y como es un día muy especial el de una boda, nos hemos venido también a un sitio donde encontrar zapatos muy especiales. Estamos en la tienda de Manolo Blanique Madrid con Gabriela, su responsable de comunicación. ¿Qué tal Gabriela? Bueno, ¿qué nos tienes preparado? Pues mira, en esta ocasión hemos hecho una selección de tres estilos diferentes. La novia más clásica, una novia más intermedia y una novia que apuesta por el color. Entonces, en la versión más clásica tenemos estos tres modelos que hemos seleccionado, empezando por un saloncito clásico, hemos mandado a hacer especial con este orogré en tono blanco roto. Me llama la atención Gabriela la suela de color azul. ¿Es por aquello de llevar algo azul? Claro, eso es la intención. En concreto todo empezó con este zapato de aquí, que Manolo diseñó específicamente para Kate Moss el día de su boda. Y ya pues pensó que sería un detalle muy bonito el meter el azul por si acaso, como dicen que hay que llevar algo viejo, algo prestado, algo azul. Bueno, pues aquí tienes el azul por si acaso. Así que este es el zapato de Kate Moss, que se casó hace algo más de un año aproximadamente. Sí, más o menos. ¿Y las novias vienen a esta tienda a pedir los zapatos de Kate Moss? Vienen a pedir el de Kate Moss, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vienen a pedir el de... El de Cate Blasso. El de Cate Blasso. El de Cate Blasso. Exacto. Lo veremos ahora, que también lo tenemos. Ahora vamos para allá. Estas serían las novias intermedias. Esta sería la novia más intermedia, que no va ni por el supercolor, ni por el color blanco roto, que hay quien prefiere cambiar un poco de estilo. Ese sería el maravilloso zapato de Carrie. Ese sería uno de ellos. Ese sería el superventas de la tienda de Gamos. Sí, sí, uno de ellos sí. En esta línea hemos apostado por los colores metalizados, platas, oros, champanes. Y dentro de la gama, pues hay quien prefiere la pedrería o la pluma. Eso ya depende un poquito del estilo de cada una, del vestido, porque claro, hay que combinarlo todo. Luego ya nos vamos al color. Nos vamos a la línea de color. Novias muy atrevidas, ¿no?, para ir con este tipo de colores. El azul, el fucsia, la pedrería. Todo un poco. Y entonces luego ya cada una lo combina con muy bien una fajita en el vestido, o un ramo de flores pues muy subido de tono y así ya todo queda como muy bien encajado todo. Este color, este zapato de aquí, este azul intenso, azul clean, es otro de los hitos de Manolo Blanc. Exacto, con el pisteado que hemos visto. Eso es, sí. Con este fue con el que Vixapig le pide el matrimonio a Carrie y es el no va más. Bueno, pues Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos mostrado todas estas maravillas, todas estas propuestas. Gracias a vosotros. Gracias.